Ahora cantaremos a coro en dos grupos Maestra ¿Qué desea? Disculpe, queremos pedirle un favor Maestra, el día de hoy terminamos nuestros uniformes de verano Y todas queremos cantar para celebrar la canción El Verano Ha Llegado Por favor Por favor Los uniformes de verano fueron confeccionados con telas usadas de diferentes colores Sin embargo, al ponerse los uniformes sentían que el verano había llegado de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Todas trabajaron unidas para confeccionar sus uniformes de verano Y estaban muy orgullosas de ser alumnas de la secundaria femenina número uno Pero poco después de este feliz día Llegó el 6 de agosto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!